Astros Producciones y Estudios Élite presentan el Estelar de los Consagrados. Hoy en el Estelar de los Consagrados, todos los detalles del sexto aniversario de Yarita Lisset, Yanarico Quispe. Gracias a Zapatillas iRoom, siempre contigo. James Tom, lo mejor en prendas de vestir. Y Star Producciones. Bienvenidos al Estelar de los Consagrados. ¿Qué tal? De vuelta aquí en el Estelar de los Consagrados. ¿Cómo están muchachos? Luego de las fiestas patrias, estamos nuevamente con cada uno de ustedes para poder alegrarles como debe ser con todo lo que hemos preparado en cuanto a música. Vamos a contarles también todo lo que fue la festividad de este 28 de julio, el aniversario de la Chinita de la Moria Lisset, Yanarico Quispe, que el Estelar de los Consagrados estuvo cubriendo toda esta campaña y definitivamente fue un éxito total. Además, también vamos a tener música, música buena, novedades aquí en el programa. Vamos a tener cositas que a todo el público le interesa. Aquí, por supuesto, en el programa número uno ya de la música azuleña, el Estelar de los Consagrados, que ya pues está posicionado en el gusto del público. Bueno, ya no consumimos más tiempo, en la dirección del programa nos acompaña nuestro amigo Walter, ahí por el otro lado también nuestro amigo Eloy Mina, en la conducción de amigo Baker Malaber, y en la cámara nuestro amigo Leo Laveriano. Vamos a iniciar el programa con la canción del grupo Coralí. Contigo quiero vivir, juntitos hasta morir, y hasta viejitos, cuando mi corazón presienta a fallecer. Contigo quiero vivir, juntitos hasta morir, y hasta viejitos, cuando tu corazón presienta a fallecer. Seguimos aquí en el Estelar de los Consagrados. Bueno, su amigo Baker Malaber está muy contento al tener una gran, gran acogida en todo el Perú y a nivel internacional, porque nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, tenemos que agradecer ahí a Cliver, que nos trajo una súper canción del sur peruano, a una canción que todo el mundo lo canta, lo baila, lo taradea en todos los lados. Gracias a nuestros amigos de Zapatillas, Ailum, a nuestros amigos de Star Producciones. Junto a Young Producciones son dos empresas que se han fusionado, pues, para poder realizar este evento de alto nivel, al aniversario de la chinita del amor, Yarita Lisset, Yanarico Quispe. Y para confirmar el éxito de este gran evento, ajá, lo tenemos las respectivas tomas. Ajá, vamos a chequear entonces cada una de las tomas que tenemos aquí en el programa El Estelar de los Consagrados. Y un, nuestro sexto grandioso aniversario, muy feliz y contenta. Gracias a todos por acompañarme esta noche tan importante que es para mí. ¡Clarita, Charita! ¡Clarita, Charita! ¡Clarita, Charita! ¡Clarita! ¡Clarita, Charita! ¡Eso! ¡7.25! ¡Independencia de esta patria de la vida! ¡Vamos a ver celebrando el sexto aniversario! ¡Eso! ¡Horida de siempre! ¡Y aquí está Guti! ¡Pero qué para mí, atrapas! ¡Polprimero en exhaladores! ¡La música 3! ¡Polprimero en exhaladores! ¡A ver, por favor! ¡Buenos noches! ¡Salta! ¡Y tú no estás esclando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salta en exhaladores! ¡Sí! ¡Salta en exhaladores! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salta en exhaladores! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Suscríbete al canal!